El Centenario del Fútbol Larense 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 escarabote, todo eso. Todavía, yo llegué a los bratos ahorita que del 50 para qué es que es tamañosa la cosa, pero sí. Los hornos, tío. Ah, los hornos, sí. Precisamente ahí mismo está uno, donde está la ropa de risa. Ah, ahí está un hornos donde ellos quemaban. Hay muchos. Hay bastantes, tío. Últimamente se halla un cementerio ahí, pues se acabó ya, los acabamos nosotros. Acabamos nosotros sacando licor y oye. Ah, a la cueva del viento. A la cueva del viento, sí. ¿Cómo se le llamó así? Ah, porque ahí que salía un huracán, un día dentro de una cueva, y salí y volvió a meterse así. Sí, la llamaba. ¿Todavía existe esa cueva? Sí, todavía existe la cueva del viento, pero es que para llegar ya no se llega. O sea, no, no es que es lejos, sino que es muy alto el cerro, mucho más alto porque es el que se ve allá. Mucho más, entonces la cueva es que está en medio. ¿En medio? Sí, es un peñasco. Ajá. Y dicen que es un encanto, pues, no sé. ¿Dices? Sí, que es un encanto. ¿Y con referente a lo de la mina? Ah, lo de la mina, ahí es... ¿Ese era porque salió un muerto ahí y pusieron la mina? ¿Aquí en la mina? Sí, ajá. Dicen que era porque había una mina de piedra. La mina de piedra está ahí donde llaman agua caliente. Sí. ¿Y le pusieron así, por qué? Yo la mina fue por el muerto que salía ahí, que lo habían sentado en la parte de la vida ahí. Ahí estará la mina, porque nadie la saca, ojo. Sí, 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 sí. El papá que siempre echaba cuentecitos así, pues como él viviera del trabajo. Sí, sí, viviera del trabajo. Y el mar es la vida intensa y llenó un perejo. Hace 101 años se inició el fútbol en el estado Lara. La Fundación Centenario de Fútbol Larense conmemora esta fecha y también su primer aniversario con un conjunto de actividades que cumple con sus principales propósitos, promover e incentivar el fútbol en la región. Tenemos una clínica deportiva patrocinada por PDVSA para 100 niños y niñas de academias aledañas a estas zonas populares, Ruega Norte, Ruega Sur, San Lorenzo, entre otros. Esto va a estar encabezado por Luis Mendoza, es gloria del fútbol larense. Y luego en la tarde nos vamos a dirigir hacia el estadio Unfar y Richa, en donde habrá un cuadrangular de fútbol con la participación de tres equipos de Lara y un equipo de seleccionados de ex-binotintos, o sea, jugadores que en una época pasada, hace 20, 30 años, fueron miembros de la selección de Venezuela. Es la segunda vez que se realiza un evento similar, ¿no? Pero la asociación civil pretende darle impulso, hacer actividades anuales, donde impulsemos al fútbol larense en todas sus manifestaciones, menor, mayor, preparación de atletas, preparación de entrenadores. En resumen, el apoyo al fútbol. El futbolista de reconocida trayectoria apoya en esta importante iniciativa y estuvieron presentes para brindar una demostración de la preparación física y técnica a entrenadores y aproximadamente a 100 niños de escuelas de fútbol del sector Ruega Sur y Norte, asimismo de la comunidad Eligios Macías Mujica y de Barriunión. Estamos motivando a los muchachos en diferentes sectores del país a donde nos invitan para promover el fútbol, para que se dediquen a la práctica del fútbol, para que entiendan que hacer deporte es salud, es patria, es todo. Los talentos deportivos opinaron acerca de la importancia de la práctica del fútbol. El deporte es muy bueno porque hace que las personas nos agarren los malos caminos. Ayudamos a los demás, sobra un valor, pues, no andar en malos pasos, malos caminos. En este segundo año de la celebración del centenario de fútbol arense, la fundación quiso homenajear a las figuras reconocidas dentro del fútbol a nivel nacional y local, dejando plasmado un innovador mural en el estadio Faris Richa. La idea es que esto se convierta en un legado de lo que significó el fútbol del Estado Lara, en sus 100 años de historia. La Fundación Sin Fines de Lucro Centenario de Fútbol Arense invita a deportistas a unirse a esta importante labor que vienen desarrollando, que tiene como objetivo promocionar y fomentar toda actividad que impulsa el desarrollo del deporte y rescatar la memoria histórica del fútbol. Seguimos con Agenda Popular. Desde el sector Los Gallones de Pajuizal, 41 familias serán beneficiadas con la construcción de viviendas. Vamos a ver cómo ellos nos hablan acerca de este logro desarrollado por el trabajo organizado del Poder Popular. También vamos a ver un reporte hecho acerca del trabajo del órgano superior de la vivienda en el Estado Lara a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cómo en este año 2014 van a construir 26.000 viviendas en la entidad larense. Entonces veamos el reportaje acerca de este trabajo. Aquí estamos beneficiados de un grupo de 43 familias que estamos ahorita en proceso de ejecución. Esta comunidad se llama Brisas del Valle. Estamos por la vía del Cercado, frente al Hotel Arrinconada. Esto es la prolongación de la avenida de Mankarmendia. Tenemos habitando aquí siete años, siete años de lucha en la comunidad por este espacio, por este territorio que es históricamente del pueblo, porque estos eran territorios indígenas que poco a poco se convirtió en esa mercancía que el terrateniente ha utilizado para capitalizarse. Estos son terrenos que están catalogados de primera calidad y para un grupo de personas, clasificados para un grupo de personas que por supuesto nos excluye a nosotros, porque aquí la mayoría somos clases, no somos clases, pues somos pueblos. Aquí somos pueblos y entonces la lucha ha sido demostrar que también tenemos derechos y que nosotros estamos aquí porque estas son tierras ancestrales que nos pertenecen al pueblo. Nuestro proyecto de vivienda fue financiado por el Ministerio de las Comunas, por el programa de sustitución del rancho por vivienda, del SUBI, esto fue por sala de batalla social en algún momento, donde el programa es erradicación de rancho de la zona del radio de acción de la sala de batalla social, eso fue en el año 2012. Actualmente somos comunas, comunas las y los comuneros, que la integran 28 consejos comunales del macrosector lujano, que nos agrega a nosotros, a la comunidad vecina Guerrera Nasoto y a la comunidad La Porronera, que digamos que son de esta zona este, y que todos llevamos una lucha por demostrar que estas tierras son del pueblo. Aquí estamos ejecutando, son 51 viviendas, estamos ejecutando 41 por, 42 por el Ministerio de las Comunas, 41 son del Consejo Comunal Gallones del Paujizal, una es del Consejo Comunal Primera Etapa Lujano, y estamos ejecutando otro grupo que es de Corpolara, está haciendo Corpolara. Tenemos dos viviendas de las que fueron aprobadas para nosotros, que se están haciendo en la zona La Zamorana, que es vía El Cercado, es por El Cercado, pertenece a la Comuna El Cercado, allá se están ejecutando dos viviendas. El proyecto que nosotros tenemos es un proyecto de vivienda, que es para beneficio de personas de bajos recursos, y también ha sido una escuela para nosotros, porque hemos aprendido a hacer labores de construcción, incluso en movimientos que usted ve de tierra aquí. Muchas de las personas habitantes de aquí aprendimos a manejar una máquina, y comenzamos a hacer el replanteo, y comenzamos a hacer las losas, comenzamos a hacer las estructuras y el techo. Entonces, el proyecto de vida que nosotros tenemos aquí, es un proyecto de hermandad, basado en lo que nosotros llamamos como revolución, basado también en las normas cristianas y revolucionarias, y estamos siendo dirigidos por todo un proyecto chavista. Entonces, el proyecto de nosotros es un proyecto de vida, un proyecto para que nuestros hijos vivan bien, para que nuestros hijos estén habitando en un lugar armonioso. El proyecto de nosotros es un proyecto de nuevos espacios comunitarios, eso quiere decir que vamos a tener todos los servicios, incluso el gas, vamos a tener asfaltado, agua, luz, cloaca, vamos a tener todos esos servicios, y bueno, aparte de eso, nosotros vamos a tener unos proyectos socioproductivos, vamos a tener en la parte de aquí arriba, de esta parte del cerro, vamos a tener un proyecto de una nave, vamos a tener ahí tomate, lechuga, vamos a también por la otra parte del terreno, también vamos a hacer una prueba con unos adevines, con unos peces, a ver si aquí tenemos una producción para apoyar nuestras comunidades, y bueno, agradecidos porque ustedes vienen para acá, y primeramente Dios, gracias por este espacio que tenemos aquí, este nuevo espacio comunitario, y le damos gracias a la revolución, gracias a Chávez, y también le damos muchas gracias a Maduro, al presidente Maduro, que con sus labores que está haciendo, nos ha apoyado a nosotros, a los que tenemos bajos recursos, y la victoria sigue, y Chávez vive, gracias. Nosotros estamos aquí, aprendiendo una lucha, hace aproximadamente, hace ocho años, porque, cuando empezamos la lucha aquí, aquí tuvimos demasiados problemas, nos tiraban la guardia, nos vinieron la policía, nos llevaban la defensora del pueblo, a sacar a los muchachos, y aquí nosotros tuvimos demasiados problemas, y nosotros tenemos habitantes aquí, somos 41 familias, parte de una familia que estábamos en el proyecto de las viviendas, que ya es un hecho, porque como ustedes pueden observar, ya ahí vemos ya las construcciones, que están ya en la segunda fase, ya se va a concluir, y quiere decir que es un éxito la lucha que hemos pasado, yo por ejemplo, me siento muy orgulloso, muy satisfecho ahorita, porque después de uno, ya pasa tantas necesidades, y ver días, que vienen masacrando a uno, de tantas ídolias, aquí ya se ve que es un hecho, una realidad, y le damos gracias a Dios, gracias al comandante Reyes, y también, y por qué no al comandante, el comandante Chávez, que fue el que inició todo esto, pues esto también es de la misión vivienda, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, tenemos que ver, que no es como dicen muchas personas por allí, que dicen que la misión vivienda no cumple, aquí se está dando resultados, la persona más necesitada, que somos nosotros, que en verdad se necesita aquí, ha sido algo beneficiado, entonces, yo no veo cuál es la, el barrio que dice por ahí, que no, la misión vivienda no se está ejecutando, todos los que vivimos aquí, cada uno ha puesto su granito de arena, uno más que otro, pero todos estamos en la misma lucha, que es, la revolución siga avanzando, como en pasos de vencedores, como siempre lo pidió nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, que Dios lo tenga en la gloria, donde lo tiene que tener, otra cosa que es muy importante, para que la gente, a veces la gente no cree, que la revolución, ha cambiado al pueblo, y eso es verídico, porque aquí, donde estamos nosotros, hemos aprendido a construir, hemos aprendido, a trabajar con máquinas pesadas, hemos aprendido mucho, mucho, de hecho aquí tuvimos un deslave, habemos 25 edificados, que estamos viviendo todavía, por ahí arrimados, y estamos en una escuela, porque el agua, en octubre, nos cayó un palo de agua, y nos tumbó todos los ranchitos, nosotros, hemos sufrido mucho aquí, pero, estamos para adelante, y seguimos adelante, y con la revolución siempre, hay 50 corresponsables viviendas, quisiera ahí, recalcar esa palabra, corresponsables, ya que, anteriormente, en la cuarta república, le podíamos decir, que eran, beneficiados de vivienda, personas que solamente, se sentaban a esperar, que le hicieran una vivienda, que a los dos años, ya la vivienda estaba cayéndose, ahorita no, ahorita, a través de la revolución, le hemos dado esa participación, al, al, al corresponsable como tal, al poder popular, que sea, él directamente, quien sea el constructor, de su vivienda, y que sea el contralor, de que se estén ejecutando bien, las casas, en este, en este caso, pues, esos corresponsables de vivienda, de verdad, muy impactados, muy impactados, porque, he visto desde cerca, he vivido, lo que es la participación, del poder popular, y ver que, personas que, que jamás se habían integrado, un trabajo en conjunto, que jamás le interesaba, lo que es el, el trabajo en equipo, ahora son, un equipo, valga la redundancia, un equipo organizado, un equipo que, vienen ejecutando, sus casas, de una manera impecable, bueno, ahí, ustedes ya han visto, parte de lo que es el urbanismo, todo este urbanismo, ha sido construido, por, personas de esta comunidad, algunas que otras personas, que han ido colaborando, verdad, vecinos, y algunas instituciones, que nos han prestado el apoyo, pero el grueso del trabajo, es un trabajo de, del poder popular, del consejo comunal como tal, allí, voceros y voceras, que dejaron sus trabajos, dejaron sus trabajos, y, se convirtieron, en operadores de maquinaria, dejaron sus trabajos, y, se convirtieron, en brigadistas, y son los mismos constructores, de las viviendas, esto es, gracias, a, a la revolución bolivariana, esto, si lo digo con toda propiedad, si no estuviéramos, si no hubiésemos tenido, a nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, nada de esto hubiese ocurrido, el pueblo todavía, estuviera dormido, sedentario, ahí esperando, a despertar algún día, bueno, gracias a Dios, y gracias al comandante Chávez, ese pueblo despertó, ese pueblo ya sabe, cómo, cómo ejecutar sus obras, ese pueblo ya sabe, cómo organizarse, ese pueblo ahora sabe, cómo defender estos logros, que ya obtuvimos, a través de estos años, de revolución, El órgano superior de vivienda, a través de la gran misión vivienda Venezuela, tiene previsto para el 2014, la construcción de 26 mil viviendas en Lara, convirtiendo a este estado, en el tercero con mayor desarrollo, de hogares dignos en el país, Ciudad Bicentenaria, los urbanismos Che Guevara, Villa Productiva, Pedro León Torres, y José Félix Rivas, además, de Aves de Yucatán, son los complejos habitacionales, que en la actualidad, está construyendo la gran misión en Lara, Se aprobaron solamente en urbanismo, para comenzar en el estado de Lara, casi 13 mil viviendas, solo en urbanismo, faltando por aprobar, que está en discusión, cuánto van a hacer por el poder popular, la mayor cuota de la construcción de vivienda, la tiene el poder popular, que realmente es quien ha demostrado, gran capacidad de construcción de vivienda. El impacto que genera una vivienda propia en el núcleo familiar, se refleja en la calidad de vida de sus integrantes, Brigitte Marín, quien fue beneficiada con una vivienda, resalta la importancia de esta, para la consolidación de la familia. Lo que hace fundamental de una familia, es tener una vivienda, esa es la consolidación, por allí se empieza, para mantener la unidad y la solidaridad del núcleo familiar, y este cambio de todas las perspectivas, pues tanto emocional, sentimental, como también económicamente, ya nosotros vivimos en este apartamento, que tiene dos baños, tres habitaciones, contamos con los servicios básicos, pues luz, agua, tenemos gas por tubería. La asignación de viviendas, contempla un proceso riguroso de selección, en donde a las familias necesitadas, y a los sectores con mayor riesgo, se les adjudica una casa o apartamento digno, con acabados de calidad, urbanismo y servicios, lo que genera un cambio estructural profundo, en la base del hogar. Las casas son mayores de 60 metros cuadrados, y hasta 72 metros cuadrados, hemos entregado viviendas, son casas de tres habitaciones, dos baños, su cocina, su área donde estacionan sus vehículos, son casas dignas, apartamento de tres habitaciones, y dos baños, con urbanismo, con todo lo que se requiere, para el buen vivir. Detrás de la entrega de cada inmueble, hay una historia, en donde el objetivo principal, es avanzar hacia la suprema felicidad social, y cubrir las necesidades básicas, de cada venezolano, para fortalecer el desarrollo digno del pueblo. Supe que estaba la misión vivienda, me fui, me inscribí el primer día, que hubo la misión vivienda, y a raíz de eso, empecé a ir para la audiencia, en INAVI, y el ingeniero Vladimir, se me dijo que me iba a ayudar, y aquí tengo ya dos años, que me entregaron al apartamento. Desde el inicio de la gran misión vivienda Venezuela, hasta la fecha, se han entregado más de 25 mil hogares en Lara, lo que ha demostrado, un profundo compromiso del gobierno nacional, en la ejecución de políticas, que beneficien sobre todo, a los más desposeídos. Finalizamos Agenda Popular, agradecemos por habernos acompañado, en esta edición, en el cual se muestra el resumen informativo, producido por Vive Centro Occidente y Lara TV, los invitamos a que estén con nosotros, en las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, y el canal de YouTube, de Vive Centro Occidente y Lara TV, nos vemos en la próxima edición, de Agenda Popular, por Lara TV, Canal 60. participemos, ahora tenemos una oportunidad de participación, ubicados en la comunidad socialista, por la necesidad que hay de ocupar los espacios, sus comunidades a través de los comités, pero el común de la gente solo aparece, en nuestra comunicación, desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV, Agenda Popular. ¡Gracias!